como decimos nosotras en la radio y eso y eso era lo que yo oía porque se eran las mujeres que estaban en aquel entonces lo que yo no que entendí, ¿por qué? porque esa agresividad tan fuerte pero bueno, enciende luz, ¿es que vamos para allá? Ese hombre que tú ves ahí que parece tan galante tan atento y arrogante lo conozco como es un gran precio un estúpido enquerido egoísta y capricioso un payaso maligoso insumplido y presumido falso, enano rencoroso que no tiene corazón lo que yo no entendía era después de ese maltrato no eran esas canciones porque bendito que habrá pasado en esa época porque eran todas incluyendo a las chiquitas que veníamos entrando en el camino todas todas le cantábamos a los hombres de esa manera y yo me preguntaba por qué sería él el que se fue con una de 20 o sería el que salió a comprar cigarrillos y llegó tres meses después sea como sea habían cosas extrañas en todas esas canciones mensajes fuertes pero a la vez un poco no sé un poco oculta la cosa lo siento mi amor pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta falsa lo siento mi amor lo siento mi amor lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido y es que existe otro amor y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo y ya no puedo ocultarlo lo quiero callar, no lo puedo y prefiero decirlo y gritarlo así que te fingiendo esa es la que la ve fingiendo escucharon bien toda la canción, ¿no? escucharon el pedacito el mensaje está claro, claro pero no para mí porque cuando usted oye la canción no entiende ¿qué es eso? yo he ido a un viaje a Puerto Rico muy reciente me topé con una canción en la radio me di cuenta que la gira o la mayoría escribe de otra forma claros desenfadados, desenfrenados yo descubrí yo descubrí que la clave era fingiendo vibrando y oculto lo de Rocío que emparece, se gela hasta aquí con nosotros y entonces lo encontré con esta canción yo descubrí que la clave era fingiendo por qué me enamoré de ti si yo misma me decía no lo pierda sin pensar que nada valía la pena porque, porque pensé en ti cuando no eras para mí pero todo se contestó en una conversación que robarte mi explicación que soy una tienda que no me he comprado me sirve mejor que estar apurado que dos baterías me han funcionado porque tus besos y de tus abrazos ya no diré yo nunca te extraño cuando más en palma llevo tus engaños para dar milagas y hacerte más traño yo mejor soy feliz con mi amigo en el baño cuando te hice inconsolado y cuando te llaman amigo solo sé que con él llego a donde yo viví contigo si te estuvies enterado de este tesoro resistente no hubies interesado tu amigo el impotente si no haces mi canción tú no comprendes la razón para no llamarte, buscarte o llego contarte que fui una tienda que no me he comprado me sirve mejor que estar apurado que dos baterías me han funcionado mejor que tus besos y de tus abrazos ya no diré yo nunca te extraño pero me hace falta que no es tu sentaño para dar milagas y hacerme pasar ya no me he pensado feliz con mi amigo en el baño 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 ¡Bravo!